¿Cómo aceptar y mantener la verdadera bodhichitta? Para que nuestra mente pueda aceptar y mantener el precioso pensamiento bodhichitta, hemos de prepararla purificando sus faltas y fertilizándola con abundantes méritos. Este proceso es parecido a la manera en que un granjero prepara la tierra para asentarla. Primero quita las piedras y las malas hierbas, y luego las llega y abona para producir una buena cosecha. Solo cuando haya completado estos preparativos tendrá seguridad de que las semillas que siempre madurarán y producirán los frutos deseados. En la preparación de nuestra mente para generar la preciosa bodhichitta, hay ciertos métodos tradicionales que debemos utilizar para purificar nuestras acciones perjudiciales y acumular méritos. Estos métodos están contenidos en la práctica de las postraciones, en las prácticas de las siete ramas o miedos. Las tres primeras ramas, es decir, las postraciones, las ofrendas y la confesión, se expusieron en el capítulo segundo. Shantileva presenta ahora las otras cuatro. Regocijo en la virtud. Suplica a los budas y guías espirituales para que giren la rueda del Dharma. Ruego a los budas y guías espirituales para que permanezcan junto a nosotros y dedicarlo. Cada una de las siete ramas es el oponente directo contra una perturbación mental determinada, pero además produce muchos otros resultados. Retir homenaje o hacer postraciones a las tres joyas contrarresta la perturbación mental del orgullo y hacerles ofrendas nos ayuda a superar la avalicia. Confesar nuestras faltas y malas acciones aplicando los cuatro poderes oponentes contrarrestan los tres venenos mentales del odio, el apego y, en particular, la ignorancia. Regocijarnos en las virtudes de los demás elimina los celos. Y suplicar a los budas y guías espirituales que giren la rueda del Dharma nos ayuda a purificar nuestras creencias erróneas y las acciones que hemos cometido en contra del Dharma. Al rogar a los budas y guías espirituales que permanezcan junto a nosotros, eliminamos los peligros y obstáculos contra nuestra propia vida y sembramos las semillas para lograr el cuerpo indestructible de un Buda. Por último, con la dedicación de los méritos para el beneficio de todos los seres sintientes, destruimos el denuno de la estimación propia. En el presente capítulo, San Quileva explica cómo la práctica de las siete ramas, en particular las cuatro últimas, nos preparan para aceptar la mente de Benichita y tomar el voto de mantenerla en un... y consta de tres apartados. Muy bien. ¿Cuándo meditación, no? ¿No? Sí. Sí. ¿Este cómo meditación? Si meditamos sobre este método, sin duda, nuestra mente va a cambiar y nuestra vida también. Si meditamos sobre este método, sin duda, nuestra mente va a cambiar y nuestra vida también. Ya lo he mencionado anteriormente, que en el capítulo uno de este libro, se trata sobre los beneficios de la Bovichita, de reflexionar sobre ella. ¿Sabes? ¿Sabes? Al todo el mundo, por paso del trabajo, el dinero es muy periódico. Pero por el dinero, pensamos que el dinero tiene un dinero, tiene mucho dinero. Todo el dinero es lo más seguro. Por ejemplo, por todo el mundo se piensa que el dinero es lo más beneficioso, que te da riqueza, te da poder, te da absolutamente todo. Y la gente cuando piensa en esto se esfuerza mucho más. Siempre en comedia de ser. Dices, yo creo que el dinero es riqueza. En la comedia de Tala, haciendo bromas, decían que el dinero lo consigue todo. Incluso si una persona ciega y se le da dinero, puede ver. Y una persona que no puede caminar, pero si le dan dinero, corre. Y que cuando uno tiene dinero, todo el mundo es tu familia, tus padres. Y cuando tienes dinero, aunque la gente no te conozca, se convierte en tus mejores amigos. Esto es broma, ¿no? La gente piensa de este modo. Porque todo el mundo piensa que si tienes dinero, solucionan todos sus problemas. Y por eso, y por conseguir dinero, nos esforzamos muchísimo. Corriendo día y noche. Por ejemplo, gente que trabaja en hospitales 24 horas. Esa es la consecuencia de pensar que el dinero es muy beneficioso. Por ello, trabajan. Del mismo modo, si pensamos en los beneficios de la Bodhichitta, trabajaremos día y noche y ayudaremos como hizo la Madre Teresa. La Madre Teresa pensó en los beneficios de la Bodhichitta y trabajó día y noche para beneficiar a la gente pobre. Por lo tanto, la meditación sobre los beneficios y la práctica de la Bodhichitta es muy importante. Si buscas la Bodhichitta y realizas la Bodhichitta, entonces siempre serás feliz. En tu vida nunca sentirás daño. Por eso, que en la planificación de Santideva, los beneficios de la Bodhichitta, esta reflexión es muy importante. Segundo, si la Bodhichitta practicamos, hay que explicar la confesión. Lo segundo es que si decidimos practicar la Bodhichitta, lo primero que debemos hacer es la confesión. La confesión significa purificar el mal karma, las malas acciones, las malas acciones, las malas acciones. Entonces, lo primero que debemos hacer es que la verdadera manera. buddhichita it must be clean 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 state of its defilement and endowed with great merits this process is similar to that by which a farmer prefer his field for crops first must remove the rocks and weeds and then must make sure that the ground is provided with a sufficient water and the proper nourishment no por eso explica lo que ha leído gabi que antes de aceptar la preciosa chita hay que preparar la mente purificando de cómo hacer el granjero con la tierra de rocas de malas hierbas y que asegurarse de que la tierra tiene agua y en clientes y ver si me está preparando más fácil y preparar hoy y una vez que hemos platicado nuestra es normal karma al calificar la bonita y obtenemos muy buenos resultados y en el de los que pueden hacer con el vivo y se ver en el se ven en el ince banchas los ramas si de la mano así en el gris ramas es planches no postation offering and then in confession rejoin and rejoin and then dedication no 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 you say custom custom protection for frustration for frustration for eliminate the right right you know then offering offering eliminate the purified day the miser 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 my name is stingy 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 the destroy the destroy the destroy the and offering no postation destroy the right confession and then second confession confession destroy the ignoines the attachment right y la práctica de la purificación de las más acciones es muy importante la práctica de la siderrama consiste en la opción que el minato orgullo la senda el crecimiento que el minar la valicia la tata media la concesión que el minar a pego el orgullo and then the y el rey joy nos de joy distrae de jones el regocijo que es que elimina la envidia de estelos y el rey y el rey joy nos de momento que la la muestra a los Budas, por favor, Buda, nos da enseñanza, nos da la solicitud por todo el mundo. Luego también solicitamos a los Budas que son inmortales y están en todas partes, por favor, que nos den enseñanzas de todo el mundo. Eso significa que el Buda nunca muere, nos da enseñanzas mediante muchas formas de maestros. Al solicitar enseñanzas se destruye la ignorancia. Los Budas no han fallecido. No han joste, no han joste. Porque Buda, that means this is a, this is, you know, destroy the, destroy the, how to say, this is a draw, right, this is remove the dangerous, and they say, the final, uh, life, uh, by the visiting Buddha not to pass away, we remove dangerous and obstacles to our own life and plan seeks to eventually reaping in our attention of the instructable body of the Buddha. That means we, 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 we always, we always, you know, visiting to the Buddha, you know, not to pass away, we thinking like this, this is a, the, how to say, uh, the destroyer of the dangerous, dangerous, you know. For example, we, you know, for example, we reciting, we pray for the, you know, the good, the great lamas and something like Buddha, like the long life, you know. We pray, this is also, long life, our self, because it's better than we praying for our self, long life. Prayer, prayer is, you know, we, 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 prayer for the, the myself, long life, it's better than we pray for our self, long life. Prayer, 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 prayer prostraciones, y luego ofrendas, y luego confesiones, esto cada día practicamos. Hacer las prostraciones, las ofrendas, la confesión, etc. Esto lo debemos hacer cada día. Esta es la práctica principal de las siete ramas. Esta es la práctica principal. El Dalai Lama cada día se desperta a las tres y media de la mañana, toma la ducha y se pone a hacer prostraciones. Además, él se pone su casa, en el Potala, en el Potala, en el Potala hay muchos, ¿cómo se dice? Besen, 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 ¿cómo se dice? Se cae. Dust. ¿Cómo se dice? En español. Es plumero. ¿Ah? Cumero. Barro, ¿no? Es barrero. Barrera. Esto hay muchas, muchas barreras antiguas. Todo Dalai Lama utilizaba limpio en su casa. Antiguamente, Dalai Lama limpio en su casa. Pero lo que no he entendido es de verdad. Sí. Nosotros, tú sabes, estamos, pastados, en el viernes, en el verano, en el verano, en el pared, en el juguero, en el juguero, en el juguero, en el juguero, en el cumpleo. Es muy importante. normalmente lo que debemos hacer es despertarnos pronto en la mañana lo primero de todo ducharse y lo siguiente limpiar la casa limpiar la casa también es una meditación todo el polvo, la suciedad es nuestra dignancia, nuestro apego, nuestro orgullo, nuestra envidia es basura y cuando limpiamos, lo limpian la salud y la compasión y luego puedes decir, que significa abandonar la maldita es decir, abandonar la maldita es decir, obstáculos Y al limpiar podemos recitar Chupang, Chumapang ¿Qué quiere decir? We're saying like this We're cleaning ¿Underdad? Que significa que al limpiar Abandonamos el mal Abandonamos nuestros obstáculos Tibetan dice Chupang, Chumapang Chupang 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 Garbage, ¿cómo se dice? Garbage... Garbage... Barca, ¿no? Barca. ¿Y lo que piensan que todo nuestro ignorancia... ...ignorancia... ...y el ataque... ...el ataque, el 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 ataque, todo el arroz, ...es que nos trajo, ¿sabes? ... muy rápido, cosas así. Y luego, cuando recopilamos toda la basura que hemos reunido, ...lo tiramos en el cubo de la basura, y representa que nos deshacemos de la ignorancia, el odio, el orgullo, la envidia y el apego. Cada una de tus acciones las puedes utilizar. Si practicas la bodhichitta, toda esta basura puede ser toda la basura de todos los seres sintientes. Y cuando te duches, también puedes pensar que todos los obstaculos y más karma, que todos los seres sintientes también se están limpiando. Y una vez que todo está limpio, te pones a preparar las ofrendas. No te cuides las ofrendas, son importantes. Las ofrendas puedes poner, aunque sea algo de fruta, chocolate, etc. ... galletas, todo esto se lo ofrendes a los mudas, con sapas y además te irán. Siempre elegir cosas muy buenas, no cosas ni caducadas ni malas. Todos los grandes lamas, como el Dalai Lama, los maestros, los maestros, los grandes lamas, ofrendas son las mejores cosas. Es mejor que los usados, todas las cosas que se usan. Ofrendas, ¿no? Todos los grandes maestros, el Dalai Lama, todos ellos, sus ofrendas son lo mejor. Y los bols que utilizas deben estar muy limpios, y que si no puedes ofrecer nada más, aunque sea agua. Agua muy limpia. Si los bols están sucios, o el agua está sucia, mejor no ofrecerla, porque nos va a generar más obstáculos. Muy limpio, muy político, muy bien. Todo es ofrenda. Todo es muy limpio, de muy buena calidad, eso es lo que hay que ofrecer. Y después las prostraciones. Porque muchas cosas malas son causadas por el orgullo. Y por eso destruimos el orgullo mediante las prostraciones. Y luego te sientas, visualizas a los Budas, Bodhisattvas, o la Deidad que practiques como Tara. Y entonces te confiesas. Y entonces te confiesas. Todos los malos actos de vidas anteriores, de esta vida, todo ello lo justificas. Y entonces te regocijas, que es muy importante. Porque la envidia, los telos son muy malos. Cuando te peleas con la familia, es por envidia. Cuando te enfadas con los amigos, si te peleas, es por envidia. Incluso las guerras en el mundo son causadas por la envidia. La envidia causa demasiados problemas. No solo a la mente, sino también al cuerpo mediante enfermedades. En Málaga conocí a una mujer, en la calle. Y ella dijo, oh, hoy he conocido a una lama, esto me hace muy feliz. Siento mucha envidia, por favor, ayúdenme. Entonces le di una cita de la terapia de Yorai. Ella dijo que era muy fuerte, muy feliz. Sentía muchísimos celos. Tenía envidia de su marido y de sus hijos. Con sus vecinos, de la gente de la calle. Y la mente sufría muchísimo. Incluso no podía tocar su cuerpo. Porque le quemaba. Y luego Yorai, entonces, yorai, yorai, muchos toxicos. Todos son toxicos. Yorai tiene muchos toxicos. Jealous, todo es toxicos. Todo es toxicos, ¿sabes? Entonces, le transmití la terapia de Yorai y tenía muchas toxinas. Claro, lo del orgullo produce toxinas. La envidia también, y cuando le hacía la terapia, pues se purificaba todo, pues le hacía tanto daño que gritaba, que parecía que la estuviesen matando. This is the benefit, too much, you know, the jealous make us too much sickness. La envidia hace que tengamos demasiadas enfermedades. Therefore, we practice Rejoin. Por eso tenemos que practicar el regocijo. Rejoin hay tres tipos de regocijo. Uno es regocijarse por las cosas buenas que hay en el mundo. De la riqueza. De tener muy buen entendimiento. Regocijarse por la gente que es muy atractiva. Todas las cosas buenas nos regocijamos por ellas. Rejoin no significa incomparable, muy feliz, comutable, comutable, muy, you know. Joy, muy feliz, you know, muy feliz. To the other, you know. El regocijo consiste en sentirse muy cómodo, muy contento, muy feliz por los demás. Rejoins son muy, muy, muy útiles, you know. Regarse es muy, muy útil. Seguros. Si uno persona, ¿no, generoso, se me duele, debido a un millón, 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 de dólares, para el pueblo, rejoins. ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo bueno. ¿Cómo bueno. ¿Cómo bueno. ¿Cómo bueno. ¿Cómo bueno. ¿Cómo bueno. muy emocionante, muy emocionante, muy emocionante, no tenemos una ofrenda, no tenemos una ofrenda de un dólar, pero es el mismo marido. ¿Cuántos méritos va a acumular esta persona? ¿Qué buen karma va a acumular? Y esto, aunque nosotros no hayamos dado ni un dólar, solo por el mero hecho de habernos regocijado, tenemos los mismos méritos. Y Ramutomapa dijo, si no puedes tener generosidad o algo que no puedes hacer, si no puedes dormir, si no puedes dormir, si no puedes dormir, si no puedes dormir, eso es inaccesible. Ramutomapa dijo, si uno no tenía nada para practicar la generosidad, si no puedes dormir, no puedes dormir. Ramutomapa dijo, entonces, cuando la gente no hace nada, nada como méritos, quiere siempre dormir, tu practica como de rico seco, eso es suficiente práctica. mejor que mucho por actividad. Nosotros somos algo de generación, algo de tolerancia, algo de... se mezclan con el orgullo, ¿no? No puedes disfrutar de nada, de orgullo. No es mejor que algo de acción. Si practicamos la generación, la tolerancia, pero está mezclado con el orgullo, entonces no tiene ningún resultado, es mejor una acción. Y entonces nos regocijamos con todo aquello bueno que veamos, que oigamos, y tendremos resultados en esta vida. Y entonces también nos regocijamos con las personas que están muertes, las personas que están muertes, no van a la muerte, y también nos regocijamos con una buena persona, y también nos regocijamos. Y nos regocijamos, por ejemplo, cuando la gente ordinaria fallece, pensamos que no va a los infiernos, sino que va a las tierras puras, y nos regocijamos con ellos. Y también nos regocijamos con la nirvana, ¿no? También nos regocijamos con los que alcanzan el nirvana, porque esa gente no sufre y nos regocijamos también. Y entonces, cuando regocijamos con los buddhas y los bodhisattvas, que eran grandes personas, ¿no? En la nirvana, y muy grandes compasiones, grandes practicantes de las bodhisattvas, y también nos regocijamos con ellos. Y el tercero, nos regocijamos con los buddhas, por los bodhisattvas, por todas aquellas personas iluminadas, y grandes practicantes de las compasiones de la bodhisattva. Como estos, ¿no? Ahora, ¡Vamos! Ahora, Gaby, se revoce en la virtud. En la virtud, sí. El revocijo es una mente feliz, libre de celos y orgullo, que se alegra de las virtudes de los demás o incluso de las propias. Al revocijarnos de nuestras virtudes, acumulamos gran cantidad de méritos, pero al hacerlo en la de los demás, los incrementamos de manera extraordinaria. Se dice que revocijarse es una de las principales prácticas del bodhisattva, y aunque nuestro revocijo no sea tan profundo como el de un ser tan elevado, podemos generarlo de manera similar. Esta práctica es muy extensa y eficaz para subyugar al elefante salvaje de nuestra mente. En realidad, podríamos dedicar toda nuestra vida a ella. Los celos son lo opuesto al revocijo. Por lo general, el objeto de los celos es alguien con mayor fortuna o inteligencia que nosotros, mientras que la mente de revocijo nos proporciona felicidad y otros beneficios. Los celos solo nos perjudican. Si nos alegramos con sinceridad de las virtudes de los demás, recibiremos dos beneficios principales. Sembraremos las semillas para adquirir sus mismas cualidades y eliminaremos el veneno mental de los celos. Este logro es muy importante y necesario, pues los celos no solo destruyen nuestras virtudes y nos causan sufrimiento, sino que además nos impiden generar la mente de bonichilla. Cuando nos revocijamos de la felicidad y el bienestar de los demás, creamos la causa para disfrutar nosotros también de experiencias similares. Por el contrario, si sentimos celos, no solo supliremos en esos momentos, sino también en el futuro. ¡Qué maravilloso sería el liberarnos de esta venenosamente para siempre! Carece de toda cualidad y es la responsable de la mayoría de los conflictos y disputas que suceden en el mundo. A menudo, los celos son la causa no solo de las pequeñas peleas domésticas entre vecinos, sino también de las grandes guerras entre naciones. ¿Cómo podemos... ¿Cómo podemos eliminar los celos? Al igual que ocurre con las demás perturbaciones mentales, la solución definitiva es comprender que su país es nuestra mente ignorante de acercamiento propio. Solo con la realización de la vacuidad, la comprensión directa de que todos los fenómenos carecen de existencia y heredio propia, lograremos erradicar la raíz de la ignorancia. Sin embargo, antes de poder aplicar la solución última, debemos utilizar los oponentes temporales que se presentan en las enseñanzas de Dharma. Así pues, del mismo modo que contrarrestamos el odio alistándonos en las virtudes del amor y la paciencia, si reducimos el apego contemplando las características repulsivas de los objetos de deseo, también podemos eliminar los celos reconciliándonos de las virtudes de los demás. Si debilitamos nuestras perturbaciones mentales y finalmente las eliminamos, conseguiremos liberarnos por completo del sufrimiento. La persona que se libera del sufrimiento recibe el nombre de Arhat en sáfrico. Sin embargo, aunque ha eliminado las perturbaciones mentales, sus impresiones aún permanecen grabadas en su mente. Estas se denominan obstrucciones a la omnisencia, porque impiden que la mente percua de manera interrumpida la verdadera naturaleza de todos los celos menos. Con el desarrollo de la bodhichite y la práctica de las entesanzas mahaianas, lograremos deserradicar incluso las obstrucciones sutiles a la omnisencia y nos compraremos en un búlgur, un ser totalmente despierto o eliminado. Eliminar las perturbaciones mentales es similar a vaciar una casa de amnistía y sustituir las impresiones que nos impiden alcanzar la iluminación a eliminar el olor que queda en ella. El camino que nos conduce al logro de la iluminación consiste en desarrollar de manera gradual nuestras cualidades mentales. Con cada paso que avanzamos en nuestro orientamiento espiritual, nos acercamos un poco más a nuestra meta. De todas las prácticas del arma, la más sencilla y eficaz es regocijarnos de las virtudes de los demás. Como el gran meditador Kumbhutan Jan-Ped dijo, si deseas acumular méritos en abundancia, reconcídate de las virtudes de los demás en todo momento, incluso cuando estés descansando. Cuando el rey Trashenayip preguntó a Ruda Shakyamuni qué práctica espiritual podía realizar sin tener que abandonar a su familia o su reinado, le contestó que se regocijara de sus virtudes y de las de los demás, que cultivase la mente de borichitas y dedicase sus méritos. Incluso la persona que está muy ocupada con asuntos mundanos puede realizar estas tres prácticas en cualquier momento y acumular abundantes méritos. Sí, muy bien. No, no. Oh, no, no. Sorry, no. Ok, you read it in your house. Page number 105. ¿Tú? ¿Verdad? y en el segundo y en el segundo ah 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 ahora también la habilidad La habilidad para reducir con sensibilidad de las acciones virtuosas propias y ajenas se basa en nuestro conocimiento de los resultados favorables de estas acciones. Cuanto mejor comprendamos que una determinada práctica nos va a proporcionar felicidad, mayor será nuestro regocijo. En su guía de las obras del Bolesalva, Santideva señala que podemos recocitarnos de las acciones virtuosas que son la causa para obtener los siguientes logros. Un renacimiento afortunado como un ser humano o un dios, la liberación completa del sufrimiento o el estado de un Buda. El primero, disfrutar de felicidad en vidas futuras, es una consecuencia temporal del adiestramiento espiritual y por ello se denomina resultado temporal. El resultado último de este adiestramiento se conoce como el bienestar definitivo y comprende el logro de la liberación personal para el practicante que se preocupa por su propio bienestar y el de la iluminación total para el que desea el bienestar de los demás. Estos tres estados de realización se caracterizan por niveles cada vez más profundos de felicidad y paz y son, por lo tanto, objetos apropiados de nuestro regocijo. No, 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 no. Este es el que explica el nuevo director de Santideva. Él explica otro libro. Aquí explica el mundo que todo es bonito. Lo que se trata. Lo que sí te refleta. Gracias. Muchísimo, no? Lo que se refleta. Rejoig, no? Rejoig... No, no. Dacho... Te explica, no se explicó en este texto, de la sancione de la sancione de la sancione. some are they how to say what from the other like in the other day then seven a several practice of buddhichitta and some day you know explained for to here this is very very good very very you know how to say very 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 complete very complete and very clean very nice you know now you can see now this is a this this one is a plastic I think it should be the first verse that's where you know yeah I said to enjoy there are two three things you know what the three three they said that the three faster highest state of birth either as a god or human state ha dicho que había tres tipos de regocijo el segundo sería los renacimientos superiores el segundo de la completa liberación de sufrimiento del mince de un chip de milán es aquel que ha alcanzado el tercero es la completa iluminación de buda estado de buda buda like this you know that the joy whatever the good things we enjoy today you know the history joy you know many days water ever day same as whatever day believe it understand my name is very important ap es que sea cual sea la costa buena por ejemplo personas como amada de teresa de ahí lama kani pa francisco regocijarse por sus buenas acciones y sea cual sea sus méritos pues nosotros también sean los mis No podemos ver los méritos. Pero hay muchas cosas que no podemos ver. Es muy similar a este ordenador. Le damos a un botón y salen muchas cosas. Si tocamos una tecla equivocada, todo desaparece. Y con la mente ocurre lo mismo. Una cosa buena, pasan muchas cosas. Por ejemplo, el rejuven es muy similar. Nosotros somos amigos, nuestras familias, nuestros compañeros que nos rejuven. Esto es lo que pensamos demasiado. Tener méritos es hacernos felices a nosotros mismos. Tener méritos es hacernos felices a nosotros mismos. Podéis verlo en un ejemplo muy simple. Por ejemplo, si eres una buena persona, muy amable, haces felices a los demás. Y la reacción para nosotros es muy agradable. Ambos estamos felices. Y cuando pasa algo bueno y tenemos envidia y criticamos, entonces haces enfadar. Y uno pues ya no está feliz. Y cuando uno se critican los unos a los otros, pues no son felices. No solo practicar la espiritualidad, practicar el regocijo ayuda muchísimo. Por ejemplo, alguien que no me gusta y me pongo a criticar algo de su físico o de su actitud, pues esto hace... no entendido. ¿Y quiénes por lo que dicen? No pues ya no entienden a su mente. No entienden a su mente, pero no entienden a su mente, por tanto no entienden. No entienden a su mente, no entienden a su mente, pero no entienden a su mente. Pero no entienden. ¿Por qué no entienden? ¿Cómo no entienden? No entienden. No entienden a su mente. motion are some superstition like this you know they like or don't like this and this case and if i don't like i think he decides something that attitude you know you know i mean for physical time in a better attitude too though and speaking better and then thinking better like this and then something talking or better actually people make angry then these reactions from angry to me the lord body angry then make too much unhappiness and help for example when we have a person for physical purposes of their attitude because we don't like it we don't know why we don't like it like when we like someone many times we don't know why we don't like it because it is because it is because emotional or superstitions and in in the case of negative it makes the others angry and the reactions that are angry with me and that causes a lot of infelicidad you know that means that you know we try to make practically we enjoy whatever they did be happy, fresh, you know like admire something like this people make people happy and then they react happy to us, they're good friends, they're good friends, they're very nice that's why i think i'm not you know whatever they say i don't care because i am not living 100 years maybe 10 15 years a day dying in this case whatever i help make happy no happy to other this is a benefit for me and then i don't like something molested to other people it's because when people criticize me, i think that i'm not going to live 100 years or more i'm going to live like a long time for 10-15 years so i try to help the most happy people as possible to be happy that also makes me happy and i don't want to die we ignore us many many thinking you know some silly things stupid things you know then doing something stupid this is not benefit for others no benefit for others many things you do like this in all ignorantemente hacemos muchas cosas tontas muchas estupideces que no ayudan a los demás y nos ayudan a nosotros mismos hay muchas cosas que hacemos de esta manera no hay una buena cabeza ahora no oigo muy bien maybe 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 may 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 y como no oigo mucho y no es tan importante Entonces, practicamos cada día 7 líneas son muy, muy importantes, todos los días practicamos. Por lo tanto, practicar las 7 ramas cada día es muy, muy importante, debemos hacerlo cada día. Dara Lama lo hace cada día. En el día de la mañana, en el baño, en el baño, en el baño, en el baño, en el baño. Dara Lama hace muchas cosas, también hace el baño, no hace asistir, no hace mucho tiempo, sino hace mucho tiempo. Dara Lama se levanta por la mañana y se ducha, y eso es una meditación, limpia su casa él mismo, muchas cosas las hace él, no las hace tanto el asistente, le ayuda un poco, pero... Cada día hace posiciones. Luego practica mandala, esto es también el oficio. Luego, el oficio de mandala. Y luego ofrece, ¿sabes? El fruto, el agua, el agua, todos los días ofrece. Y luego ofrece frutas, agua, cada día lo hace. Luego medita sobre la bodhichitta, se recoja, todas las 7 ramas, cada día lo practica. Luego escucha la bodhichitta y la meditación. Él dice, cada día, más de 100 veces. Y reflexiona sobre la meditación sobre bodhichitta y suñata. Cada día, más de 100 veces. Sobre la bodhichitta y la suñata. Sobre la bodhichitta y la suñata. Y luego, las prácticas tácticas principales, que consisten en la bodhichitta y la suñata. También en la meditación sobre la muerte, los bardos y el renacimiento, lo hace 15 veces. 15 veces fallute, 15 veces pasa los bardos, 15 veces renace. No somos nada, ¿no? No somos nada, ¿no? Sí. Estamos iluminados. No hay problema. Estamos iluminados, ¿no? No tenemos problemas. Esto es muy importante. Para el practicante tántrico es muy importante, como mínimo, practicar tres veces sobre la bodhichitta y la suñata. Y luego puedes pensar. Esto es una religión muy similar a la antigüedad. Lo que sea que lo que veas, lo que veas, lo que veas, todos son Dioses. Como Tara. Y esto es muy similar en el resto de religiones, que todo aquello que veas, sientas, los ves como Tara, por ejemplo. Y luego, ¿sí? Creadores, creen, 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 creen. Creados. Creados. Ellos creen en que todo es Dios, todo es Dios. Y aquellos que creen en un creador, creen que todo es Dios, todo el mundo es Dios. Y luego el hindu, un muy buen guru, dice que todo es Dios. Todo es Dios. Y luego los hinduistas lo dicen, que todo es Dios. Todos ellos tienen una forma de animales, gervo, 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 gervo. los animales son dioses con forma de animales las cabras los humanos negros humanos blancos todas las formas de humanos todos son dioses tantric also practice like this you know whatever you think I'm not whatever you see for Tara you know dog buffalo elephant bear tiger whatever these are that whatever they you see this place or Tara this all thinking fear then really the same thing you see you all fear then you as you fear everything is a you know the everything is you know the negative meditation all negative it's in the negative when all of aquello que pienses lo pensarás como tata todo lo que vea sea perro animal humanos serán con la forma de tara este lugar que vea será el lugar de la tierra pura de Tara si vas en busca de la pureza realizarás la pureza en cambio si vas en busca de las cosas negativas realizarás yes you can see whatever you see whatever you think whatever you how to say what you see what you see what you hear whatever you hear these all are you know the buddhichitta chunyata teaching and also sound of mantras things like this things like this hay tres actividades que en este caso que todo aquello que veas será con la forma de tara todo aquello que pienses será con la mente de tara todo aquello que oigas serán enseñanzas de buddhichita suñata y los sonidos de mantra and then always everything is my mother is very important that means that all the even animals all are not discriminated everything is in a positive thing like this they really think that always practice meditating like this and one day everything is positive and very happy no y pensar que todos animales incluso los animales no hacer discriminaciones si piensas meditas de esta manera un día todo será positivo y serás muy feliz y ser un practicante el tántrico consiste precisamente en esto que todo aquello que se vea al negativo transformarlo en positivo y la bodechita y las uñatas son el motor de la práctica si tienes un coche muy bonito como rangerrover como un ross royce pero si no tiene motor no lo puedes conducir por ejemplo si no tienes un coche muy bonito como rangerrover como un ross royce pero si no tiene motor si es un coche tan bonito y luego su motor esta voy chita y la soñata y entonces puedes correr puedes volar puedes hacer lo que quieras y oigas es como debe ser como ese coche tan bonito y luego su moto es la buen chita y la soñata y entonces después correr de volar de carl yo también de todos de la iglesia de la iglesia no hay coches que no hay coches que no hay coches que pueden volar que pueden hacer muchas cosas Y todo esto lo podemos conseguir a través del poder de la mente. Y todo el mundo tiene este potencial. Incluso un mosquito lo tiene. Por lo tanto, no debemos ser desconocidos diciendo, este es un perro, este es un mosquito. No, tenemos que respetar. Por lo tanto, no debemos ser desconocidos diciendo, este es un perro, este es un mosquito. No, 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 no. No, no, no. No, no. Sister, can you repeat with the seven limbs? Seven limbs apart? Seven limbs prostitutes. You can help me here. Seven limbs. Yes? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. I can read. Those ones, the other ones, are the other pen, right? Las tres pilenas, por saciores, of prel ночes and confesiones. después de la la de la forestación o free and then a completion jorge jorge es for every joy and three more haces a rejoin that's for what is a rejoin Primero, la segunda, la segunda, la otra. La primera, la otra, la la. La primera, la segunda, la fiesta, la segunda, la la segunda, la segunda. Then you request the teaching the dharma, no? Oh. It is? Jodhen Jantunga, Jodhen Jantunga, Jodhen Jantunga, Jantunga. Then how much? That's 5. 5, no? 6 years, you know, the y 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 las siete ramas consisten en la postación ofrenda confesión regocijo petición de que nos visiten los los budas que ser realizados petición de que no fallezca el maestro dedicación en el uso lo más importante es primero la motivación y lo último la dedicación y 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